Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dario Siner, bienvenidos a la sección de cocina de Famosos Sin Censura. Hoy les voy a estar preparando un postre que a la vez es muy proteico y es muy bueno para comer antes de ir a la comida. Bueno, vamos a empezar con la preparación de este postre o desayuno que es muy bueno para empezar el día, para ir al gimnasio, para ir a entrenar, como me gusta a mí. Así que lo que vamos a hacer es en principio usar bananas, vamos a cortarlas para ponerlas en un molde. En este caso vamos a usar una o dos, dependiendo el tamaño del postre que queramos preparar. Lo cortamos por la mitad, con tres partes, lo vamos acomodando. Y una vez que tenemos toda la base cubierta, vamos a seguir agregando el resto de los ingredientes. En este caso voy a utilizar una banana y media o dos. Como les digo, depende de las cantidades que prefieran ustedes. También lo bueno de esto es que se puede frizar y que pueden organizarlo ya para tener toda la semana un buen desayuno para arrancar el día con toda la fuerza. Bueno, una vez que tenemos las bananas listas, vamos a incorporar la mantequilla de maní. La ponemos por encima. Perfecto. Luego incorporamos lo que es el yogur, en este caso es el yogur griego, bien bajo en calorías y con mucha cantidad de proteína. Luego le ponemos lo que son los frutos secos a gusto, la cantidad que ustedes quieran. Yo vamos a ver, le pongo dos cucharadas de lo que son estos frutos. Y después agregamos los arándanos. También unas dos cucharadas pueden ser. Y por último vamos a poner un poco de chocolate amargo. Porque también nos de mucha energía esta preparación. Una vez que finalizamos, lo llevamos al refri. Lo dejamos unas dos a tres horas. Bueno, perfecto. Ya pasaron las tres horas, así que vamos a sacarlo del refri. Para ver como quedó nuestro postre proteico. Lo vamos a cortar. Como les digo, lo podemos cortar en siete o en cuatro, dependiendo de cuántos días quieren que les dure. Para ya tenerlo listo y para poder comer rápido y salir directamente a entrenar. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Está. Súper rico. Súper nutritivo. Y aparte, como les digo, algo esencial. Es que tiene mucha proteína para empezar. El día ir al gimnasio y entrenar con todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por vernos. Mi nombre es Daro Zimmer. Y nos estamos viendo pronto. Ramos. M angelos. Mi nombre es Grisávinico.